Música Después que yo te disto con mi corazón, ¿por qué me has engañado? Voy más lejos de ti, olvidando el dolor de todo lo pasado Yo tengo que encontrar un nuevo corazón que sepa comprenderme Y qué lindo será después de mi dolor tener felicidad Me buscaré un querer, un cielo de ilusión Me ofreceré mi vida y mi amante corazón Mío será su amor, su labio de coral, sus ojitos de sol, su voz angelical Mío será su amor, toda una eternidad Por eso no me importa que te haya sido de mi destino Habiéndome quedado muy solitario en mi camino Yo tengo mala suerte, yo sé que pronto podré olvidarte Y en cambio de mi pena encontraré un nuevo corazón Por eso no me importa que te haya sido de mi destino Habiéndome quedado muy solitario en mi camino Yo tengo mala suerte, yo sé que pronto podré olvidarte Y en cambio de mi pena encontraré un nuevo corazón Me buscaré un querer, un cielo de ilusión Yo ofreceré mi vida y mi amante corazón Mío será su amor, su labio de coral, sus ojitos de sol, su voz angelical Mío será su amor, toda una eternidad Por eso no me importa que te haya sido de mi destino Habiéndome quedado muy solitario en mi camino Y en cambio de mi pena encontraré un nuevo corazón Por eso no me importa que te haya sido de mi destino Habiéndome quedado muy solitario en mi camino Yo tengo mala suerte, yo sé que pronto podré olvidarte Y en cambio de mi pena encontraré un nuevo corazón